Gracias por el contacto, Antonieta. Cuando son las 11 y 30 minutos de la mañana, continuamos completamente en vivo bajo la señal de BPI TV. Estamos específicamente en los alrededores de Parque Carabobo porque diferentes representantes intersectoriales, de jubilados y pensionados, protestan el día de hoy exigiendo que se respeten sus derechos. Van camino a la Defensoría del Pueblo a exigir que sus derechos sean respetados y puedan tener mejores condiciones. Acá a mi lado se encuentra Luis Cano, representante y coordinador intersectorial de jubilados y pensionados. Vamos a escuchar qué exigen el día de hoy. Bueno, esta semana es la semana del adulto mayor. Mañana es el día del adulto mayor y nosotros no tenemos nada que celebrar, nada que celebrar, pero sí mucho que exigirle al gobierno nacional. Y una de las cosas que le queremos exigir es el artículo de la Constitución, el artículo 80, que no habla de una vejez digna, que no la tenemos ahorita. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una vejez digna? Bueno, cosas tan sencillas como es comer tres veces al día. Tener el derecho a las medicinas, tener el derecho a la recreación. Hubo cuestiones que en estos momentos se nos hace imposible. Ante esa realidad, bueno, nos queda ejercer de una manera el artículo 68 de la Constitución, que es el derecho a la protesta, es el derecho a manifestar, es el derecho a marchar de una manera pacífica, que es lo que vamos a ejercer hoy. Entonces, este es un gobierno que acabó con algo tan sencillo como es el desayuno de los venezolanos. Una cosa tan cotidiana como era antes de desayunar. ¿Por qué lo acabó? Porque nuestra pensión es de 40.000 bolívares. Entonces, ruta que un cartón de huevo ya cuesta 24.000 bolívares. Una harina precocida está por el orden de los 12.000 bolívares. Un kilo de queso está en 25.000 bolívares. Con una pensión de 40.000, que cuando tú la divides en 30 días, que es lo que tiene el mes, te da 1.333 bolívares, ¿qué puedes comprar? Cuando ya un campesino vale 4.000 bolívares. Cuando una pastilla para la atención, los saltán potásicos, que es un medicamento para nuestros compañeros hipertensos, te valen 1.800 bolívares, 1.800 diarios. Si te tomas dos, son 3.600. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sobreviviendo. Queríamos denunciar también que este gobierno nos condenó a una muerte prematura, como también coordenó a algo tan sagrado como son nuestros bebés. Anoche en el hospital J.M. Los Ríos también se murió otro niño. Otro niño que no tuvo el derecho a la vida, que no tuvo el derecho a desarrollarte intelectualmente ni físicamente porque el gobierno le truncó su vida. Entonces, un gobierno que habla de una guerra económica, que dice que no puede hacer nada por la guerra económica, pero sí se puede hacer para importar armas. Para eso sí tiene dinero. Y habla de una guerra económica. Yo le quiero decir al gobierno que nosotros estamos en la calle, en esta plaza que la bautizamos, en la plaza de los viejitos, nosotros tenemos 10 años en la calle. Y hace 10 años el barril de petróleo estaba a 110, pero no 110 bolívares, estaba a 110 dólares. La gran pregunta que le hacemos al gobierno, ¿dónde fue para ese dinero? Porque es que en Venezuela ningún sector está productivo. Cuando usted se pasea por el sistema público de salud, está en la quiebra. Cuando usted se va a Colpolet, está en la quiebra. La Cantebe está en la quiebra. No hay una industria del Estado que podamos decir que esté funcionando. La gran pregunta, ¿qué hicieron con ese dinero? Y ya para finalizar, nosotros fuimos hace 15 días y nos reunimos, el compañero Carlos Julio y la compañera Judith, y nos reunimos con un asistente de la vicepresidencia. Y la respuesta que nos dio el señor era que supuestamente no había dinero porque se lo había robado un amigo que llaman ellos Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA. Bueno, entonces no me imagino porque ese señor está preso y nosotros no podemos ser responsables de sus errores. Nosotros estamos aquí porque estamos decidiendo una vejez digna, que simplemente no la tenemos y no nos pueden condenar a una muerte anticipada. Nosotros no queremos morir de viejo como manda Dios, como manda la ley, porque estamos conscientes de que tenemos un desgaste normal que da la vida, que es el desgaste normal, pero no que el gobierno nos siga lanzando por un barranco y nos sigan matando, y nos sigan matando a nuestros ancianos como también matan a nuestro bebé, y ante esa situación lo que nos queda es asumir la calle. Y si en esa lucha de calle se nos va la vida, nos vamos a morir felices, porque el problema que tenemos los venezolanos es que cada quien tiene que hacer su parte. ¿Usted recibe algún... ¿Ayuda de quién? ¿Algún familiar, por ejemplo? Bueno, sí, 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 sí. Y eso es muy buena la pregunta, porque yo no me quiero convertir, que Venezuela se convierte en un país de remesas, como se convirtió Guatemala, como se convirtió Honduras, como se convirtió Cuba, que es un país que vive de remesas. No, yo quiero la Venezuela de antes, una Venezuela productiva, una Venezuela productiva donde nosotros generamos, porque yo con mis 70 años también siento capacitado para trabajar, pero no estoy de acuerdo con la chamba del adulto mayor, porque es una chamba que, de paso, aparte que usa un lenguaje de malandro, chamba, chamba del adulto mayor. Entonces, yo le pido al gobierno, por favor, que tiene que elevar el discurso. Un país que está sumergido en una grave crisis de valores y económica. El que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Entonces, tiene que empezar por subir el discurso, la majestad del discurso. No puede tener ese lenguaje de malandro, que chamba el adulto mayor, chamba el adulto mayor. Mire, si la chamba, si eso fuera funcionado, aquí nuestros jóvenes y nuestros nietos no se nos fueran ido del país, porque esa chamba juvenil fuera servido para nuestros hijos y nuestros nietos que se graduaron, que son profesionales, se fueran quedados en el país, se fueran desarrollados. No se fueron porque eso no funciona. Entonces, uno puede agarrar a un muchacho que tiene 18 años y ponerlo a limpiar una calle para darle una caja de comida. Con eso finalice, compañero Carlos Julio. Bien, bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de los representantes del sector de jubilados y pensionados, quien exigen el día de hoy mejores condiciones, que se les pueda respetar sus derechos como personas mayores, como adulto mayor, a propósito del día del adulto mayor. Continuamos acá a los alrededores de la plaza de Parque Carabobo, camino a la Defensoría del Pueblo. Con este pase vamos de nuevo con Antonieta Larroca, que se encuentra desde la Asamblea Nacional.